Que debemos condenar y condenamos... Este es el momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hacía público el fallo. Trinidad Royán, la número 2 del Partido Socialista de Madrid, ha sido condenada a 8 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en concreto por haber firmado un convenio urbanístico ilegal siendo alcaldesa de Torrejón de Ardoz. Junto a Royán han sido condenados a penas de inhabilitación otros 12 acusados, todos ellos concejales del municipio madrileño cuando ocurrieron los hechos. La sentencia considera probado que la entonces alcaldesa era plenamente consciente de que se trataba de un convenio ilegal, ya que así lo señalaban los informes de expertos. Sin embargo, Royán mantiene que no lo sabía. Tanto ella como el resto de los condenados tienen pensado recurrir la sentencia ante el Supremo.